Hola amigos sean bienvenidos a Gol México. No olvides que todas las noticias de la selección mexicana la encuentras aquí. Técnico de Nueva Zelanda. Con Keylor Navas, Costa Rica crece un escalón o dos. Es el criterio de Danny Aide, técnico de Nueva Zelanda, quien agregó que a su equipo no le han dado el lugar que merece. El estratega detalló que han analizado a la sele y destacó que con Keylor Navas en el arco, el equipo es otro. Por otro lado, el ex técnico del tricolor cree que el Tata ha tenido que buscar otras alternativas al 4-3-3 que le gusta, al no rendirle los jugadores como él lo esperaba, o como pasó en el arranque de su ciclo al frente del equipo azteca. En este momento debe de haber una duda en Martino, con toda su experiencia que tiene, lo que sabe, dirigió selecciones, grandes equipos, lleva años en México. Lo que veo es que quizás, primero no nos olvidemos que los sistemas lo hacen a través de las características de los jugadores que tenemos, y en una selección mucho más. Cuando ya veo que ya cambia el sistema, como en el caso con Uruguay que juega con línea de 5. Yo veo esa duda, pero aún tiene, no sé cuántos partidos, para ver y cuando se acerque la fecha de tener más contacto con los jugadores definirá. Mencionó la Volpe en entrevista con Adrenalina. Ahora escuchemos lo que dijo la prensa de Costa Rica. Creo que gran parte de la eliminatoria se lee a Kei Leonadas en el fondo y a los bastiones de la defensa central, donde estaba Kendall Wastel, donde jugó Francisco Calvo en un momento, donde jugó Juan Pablo Vargas, donde jugó Oscar Duarte. Esa defensa, la parte central de la defensa yo creo que es un bastión de la eliminatoria, porque me parece que mejor se ha sentado, mejor bien parada, aunque Costa Rica tenía un cuarto lugar, yo creo que Costa Rica tenía un cuarto lugar porque tenía muy poca producción de ofensiva, porque si usted se pone a ver, es una defensa que permitió pocos goles, ¿verdad? Es una defensa que no permitió goles contra Panamá, es una defensa que no permitió goles contra Honduras de visita, está hablando de partidos de visita, no permitió goles de visita contra México ni contra Jamaica. O sea, son cuatro de los partidos de visita donde terminaron básicamente con la valla invicta. Y eso de la postre ayudó, aunque sea el cuarto lugar, un punto por encima de México estuvo apenas, en una eliminatoria heroica y que se llegó a celebrar y que se terminó por el aflor en la jal con este partido contra Nueva Zelanda Rolf. Sí, claro, y se mencionaba, de hecho, me recuerdo al inicio de la eliminatoria que iba a ser una eliminatoria muy disputada, que incluso todas las elecciones podrían sorprender, que cuidado con Jamaica, que cuidado con lo que podría ser el Salvador, que venía motivado. Y al final pasaron los mismos, ¿verdad? Pasaron prácticamente los mismos, dos sorpresas importantes, sorpresas entre comillas, fue la cuestión de Canadá, ¿verdad? Que terminó arriba en la eliminatoria y el caso de Honduras, ¿verdad? Que terminó más bien abajo. Esos son dos datos a tomar en cuenta. Lo que pasa con Canadá es que ya esperaba tal vez un rendimiento importante. Pero sí, yo creo que Costa Rica, el punto siempre fuerte de nosotros, por lo menos durante los últimos años, es la defensa, ¿verdad? Cisco Calvo me parece un líder espectacular en la defensa. Me parece que ha hecho un trabajo muy bueno. Tenemos la herramienta de Kendall Waston, que ayer justamente utilizaba esa palabra el técnico Justin Campos, ¿verdad? Kendall Waston es una herramienta porque te puede servir atrás, te puede servir adelante también. Y lo hemos usado de las dos formas también, porque hemos tenido que sufrir. Clásico de Costa Rica, siempre lo digo, somos el atlético de Madrid de la CONCACAF, nos toca y nos gusta sufrir y al final, pues, a diferencia de ellos, sí logramos sacar resultados importantes, ¿verdad? Pero sí es importante resaltar esa parte de la selección, como dice el doctor, justamente la parte ofensiva es la que menos genera Costa Rica realmente, genera poco o generaba poco en ofensiva. Nos anota muy poco y anotamos poco también, pero sabemos sufrir y nos mantenemos fuertes atrás. Yo creo que Nueva Zelanda fue un rival importante, Chris Wood al final resultó ser lo que muchos esperaban, ¿verdad? Al final no. Fue el jugador más importante, creo que era clásica la de Nueva Zelanda, de ir por los costados simplemente a buscar el centro y a ver qué pellizcaba por ahí Chris Wood, pero después de eso creo que tuvo una gran cantidad de falencias en la parte técnica, los jugadores de Nueva Zelanda, donde les daban pases a lo largo, recuerdo, de lado a lado y no lo lograron ni siquiera interceptar, bajar un balón ni nada por el estilo y al final pues gracias a esta eliminatoria, gracias a la elección de eliminatoria y que ya estábamos entrenados a sufrir, fue que aguantamos ese empate con Nueva Zelanda, que como dato adicional me da mucha gracia es ver a los nozelantes diciendo que se compró el árbitro, que la FIFA, que Costa Rica invirtió en la FIFA cuando no tenemos ni siquiera iluminación en los estadios, ni el barbe ayer, ni nada, así que son temas que hasta salen graciosos y todo, Nicole. Sí, Rodolfo, definitivamente, y bueno aquí Luis Antonio Torres que nos felicita y nosotros le agradecemos también que dice que México y Canadá hicieron los mismos puntos, pero la diferencia fue que México tuvo una derrota y tuvo dos derrotas y Canadá una. Bueno, este partido ante Nueva Zelanda creo que todos teníamos la idea de que iba a ser complicado, ¿verdad? porque sabíamos que la selección, esa selección no es la misma de hace ocho años o incluso cuatro cuando se logró clasificar a Rusia, aunque en Rusia también fue un poco con esa incertidumbre, con esa anotación de cabeza de Kendall Watson en los últimos minutos ante Honduras, pero pero sí, ¿verdad? Yo creo que Nueva Zelanda fue un rival bastante digno, que luchó hasta el final, y lo que dice Rodolfo, da esto un poco de gracia, ¿verdad? Que la prensa de neocelandesa acuse al árbitro de estar comprado, que a la FIFA de querer meternos a la brava, por así decirlo, o que Costa Rica haya llegado a comprar, pero es que lo que dice Rodolfo, no tenemos bar, hay estadios acá sin iluminación, tan siquiera para los partidos de noche, entonces es como un poco, está como un poco de risa en ese sentido, lo que sí es que la selección llegó una vez, y lo que vale, ¿verdad? Anotar, que es al final lo que vale en el fútbol, los goles, hizo la anotación y claramente que Keylor no hace en el fondo, junto con esta defensa, que empezamos mal el partido, pero que supimos aguantar en el primer tiempo, aguantar ese triunfo, en el segundo tiempo logramos acomodar un poco mejor y seguir aguantando, pero definitivamente lo que dice el doctor, ¿verdad? Esta eliminatoria ha sido Keylor naos, la defensa y lo que se haga en ataque con Joel Canber fundamentalmente y en los últimos encuentros sumado a Anthony Contreras, que también ha hecho, que hizo un gran cierre. Nicole y Rolf, nada más para un paréntesis, en el minuto 66, en el campeonato sub-20 de la CONCACAF de Estados Unidos y Canadá empatan uno por uno, partido que se está llevando a cabo en el Tiburcio Carías de Honduras, que por cierto, creo que a las 8 y 20 inicia el partido, 8 y media creo que inicia el partido entre Honduras y Jamaica, en la misma cancha de Francisco Morazán, después de que Costa Rica y Antigua la dejaron hecha leña, ¿verdad? ¿Cómo no sé para jugar? Un tema que se nos está trayendo, ¿verdad? Las canchas de Centroamérica se quejaron probablemente la semana pasada a los equipos de Estados Unidos y Canadá por las canchas donde jugaron en El Salvador y en Honduras respectivamente, pero bueno, hoy por lo menos aquí lo que estoy viendo del partido, el partido que se lleva en cabo en Tegucigalpa, la cancha no está tan mal como estaba hoy la de Francisco Morazán, que es en Santoro Sula, que es donde está jugando la selección. Con respecto a lo que vos decías, Nicole, a uno le llama la atención porque aquí uno se pone a decir, bueno, ¿qué tanta monta tendría Nueva Zelanda como para ser un partido, o sea, un equipo que deberá ponga prueba a la selección? Pues sí, Nueva Zelanda, yo creo que es un equipo que vino evolucionando. Aquí la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si Costa Rica no anota tan temprano? ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, el VAR no anula el gol de Chris Wood, ¿verdad? ¿Hasta dónde hubiera tenido capacidad la selección para responder esas situaciones? Y es lo que uno preocupa. Y el mismo Fernando Suárez lo dijo, en este nivel probablemente Costa Rica no puede competir con Alemania y con España. Es algo que tendrá que trabajar de aquí a noviembre, que es cuando va a toparse el primer partido contra España y, bueno, después contra Japón y al final se verá con Alemania. Pero sí, definitivamente uno se pone a pensar que un equipo como Nueva Zelanda puso contra las paredes, contra la pared de Costa Rica, ¿cómo será jugar contra un equipo de muchísimo más volumen, de muchísima más posición, de muchísima más intensidad como lo son España y Alemania? Independientemente del momento donde esté España, independientemente del momento donde esté Alemania, yo creo que obviamente son selecciones de talla mundial, de primer orden en el orden del fútbol y que, bueno, ahí ya por lo menos se cumplió lo que queríamos, que es clasificar al mundial. Se armó la fiesta, ya se celebró y a partir de aquí a noviembre todo el fútbol. Lo que queda es preparar esos partidos. Prepararse y ver cómo se afronta, ¿verdad? Esas, como dice usted, ese ataque, ese poderío alemán con Serge Gnabry, con Thomas Müller, con todo lo que nos viene y el poderío español también, que muchos da incluso, por lo menos con gente que he conversado, hasta favorito para ganar la Copa del Mundo. Yo no lo veo de esa forma, pero sí me parece una selección a la que nos va a costar mucho quitarle el balón. Costa Rica igual, de igual forma, no está acostumbrada tanto a tener tanta posesión de balón y veremos qué se tendrá preparado para ese mes de noviembre. Lo cierto es que sí estará bastante ruda esa parte de la fase de grupos. Japón tampoco es un rival fácil y veremos qué sucede por ahí. Sí se requiere mucha preparación. Lo importante ahora es que el torneo se va a volver interesante. Todos los jugadores van a querer mostrárselo al técnico Luis Fernando Suárez. Hay jugadores que ya están en convocatoria casi. Algunos tienen su campito fijo, como Keylor, que por obvias razones lo tendrá, a menos que pase algo extraordinario que no quiero ni mencionar. Pero hay jugadores que van a tener que doblegar un poquito más ahí los esfuerzos. Jugadores como Daniel Chacón, por ejemplo, que se va a ir a perder allá a los Estados Unidos, a la segunda de Estados Unidos. Bueno amigos, hasta aquí la noticia. No olvides suscribirte y regalarme una manito arriba y hasta la próxima. ¡Gracias!